Vos que también sos nutricionista decís que hay problema en comer 32 sándwiches. Tenés un cep-shop vegano, podríamos decir. ¿En qué se diferencia cualquier otro cep-shop? Salchicha envuelta en miga o mozzarella rebozada en cereal, frita con aderezos y papas pie. Habrá que curarle el empacho al topo. Le trajiste un metro. Esto está en mi estómago, boludo. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a participar del Festival Nacional del Sándwich de Miga Vegano. Nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires, Avenida Independencia. Y acá se va a llevar a cabo el vigésimo Festival Nacional del Sándwich de Miga Vegano, del cual tengo el gusto de participar como jurado. Gracias a la gente de Instagram que me eligió para tal. Y vamos a ingresar a ver qué onda. La entrada cuesta 500 pesos, que va en donación a un refugio de animales. Acabo de llegar acá y me dicen de venir más tarde para que no me tienten. Porque estoy en ayunas, gente. Como un Yom Kippur para mí hoy. Porque tenemos que probar cada uno. ¿Cuántos puestos hay? Sí, hay alrededor de 25. O sea que como mínimo hay 25 sándwiches. Pero bueno, vamos a ver si sobra, porque soy un barril sin fondo. Hoy vamos a comprobarlo. Todo esto es vegano, no hay nada detrás animal. Es impresionante. Todo, mirá lo que son los sabores. Pavita y queso, aceitana de vinagreta, peras al Malbec. Miren, hasta comida de origen japonesa. ¿Cómo andás? ¿Sos japonesa? Taiwanesa, pero cocina japonesa. Acá hay postres y todo. No solamente nos quedamos con la amiga. No puedo probar nada porque estoy descurado. Me estoy tentando que da miedo. Esto parece una cheesecake posta. ¿Con qué? ¿Hay secreto o se puede decir cómo se hace? Se hace a base de tofu. Ah, mirá. Es una pasta de sopa. ¿Y esto qué? ¿Es como una de ricota? Una de ricota como un cerebro. También a base de tofu. Ay, boludo, no puedo creer que vine temprano y me estoy tentando con la comida. Y hace un día que no como, pero está lleno. Miren, ¿qué es esto? 25 puestos acá diciéndome, topo comeme. Voy a comerme un sanguchito en el festival de sandwich de miga vegano. Estamos en Buenos Aires y vamos a probar los sabores mágicos que ofrece este festival. En un ratito arrancamos con el segmento, cantando por un sanguchito. ¡Tapó! Acaba de llegar Meli. Muy bien, mi amigo Topo comiendo este evento. La primera vez que aparece en el canal. ¿Ay, en serio? Ay, no, sí, la segunda con algo. ¿Cuándo? Azul. Ah, es verdad. Mirá, vos te acordás. Me acaban de confirmar acá, 32 sándwiches. Hay 32 sándwiches para los Starbucks. ¿Más postres? Sí, más el miga dulce que es el postre. Nunca tengo frío. No. Mirame, mirame a mí. Si vos querés, te puedo regalar. No, gracias, gracias. No lo uso para ir a Siberia nomás. Acá los amigos topofanes que son los que venden las bebidas para el bajativo de los sándwiches. Como un juguito y un buen vinardo ahí. ¿Del bolsón es? Sí. Mirá, vino patagónico. Una vez estuve visitando una bodega patagónica. Uno de mis videos menos vistos del canal. ¿Qué es esto? Si quieren pueden degustarlo. Uh, yo estoy en ayunas, así que nada mejor. Sí, sí. Es mi desayuno. Para arrancar el día. Sí. ¿Esto de qué es? Ibiza. Ibiza. Bueno, desayuno. Salud, campey. Te va a gustar. Fondo blanco. Es un postre, pero que sin darte cuenta llega un momento donde... Uh, es como un jarabe para la tos. Es el mejor alito. ¿Viste? El mejor alito para la tos. Y vas así, vas así en dos, tres más o menos. Está bueno porque ahora voy a ir con más objetividad de jurado. Fá, y miren toda la variedad que hay, gente. Esto es impresionante. Esto me parece absenta. Y además vendés comida como para... Vendés comida, sí. Para bajar el escabio. Y fijate los sabores. Los sabores no son tradicionales, digamos, sino que en el estapenade. Nueces, aceitunas, propolones, rúcula. Esto va al concurso del sándwich de miga, ¿no? Ah, bueno, no me puedo corromper, no me puedo corromper. Llegó acá Alba. Quizás la conocen de mi video más viral. Hablando en lo súper chino, sí, sí. Por eso nadie te reconoce. Alba. Sí. Tengo que probar 32 sándwiches. ¿Vos decís que los pruebes? Sí, sí. Vos que también sos nutricionista decís que hay problema en comer 32 sándwiches. Estamos acá con Leila. Que tenés un cep shop vegano, podríamos decir. Sí, sí, un mini, un mini. Algunas cosas. ¿En qué se diferencia cualquier otro cep shop? Son cosas cuidadas. Es todo delicado porque también participo en ferias donde hay familia. Así que, bueno, no tengo dildos y cosas que... Que en otras sí. Lo que pasa es que vienen niños y dicen, ¿qué es esto? Agarran todo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero es todo vegano, obviamente. No te quedan animales. Y, bueno, trato de tener cosas originales, fiolas, cosas ricas. Digo ricas porque, bueno, hay, por ejemplo, esto que son aceites íntimos. Te abro uno de acá. O sea, se puede comer. ¿Puedes probar? ¿Esto entra en el concurso del jurado o no? Porque si no, no puedo probarlo. No, no, no. Ah, listo. Lo podemos probar, entonces. ¿No está dentro del concurso? Mirá, tío, ¿cómo probarlo? Te pongo una gotita en el dedo. No, frotáselo dos segundos en el labio. Esto es lo más... No por qué voy a hacer en mi canal. Para sentir el calor. Erotizante. Una delicia. Y después lo que me llama la atención es esto. Que es para que la mujer haga pis parada. Sí, yo, es más, lo he usado en situaciones, directamente en un visitorio y en la calle. Y esto se lava, digamos. Esto se lava con agua y jabón y... Y entra, tipo, si tenés una cartera, lo metés... Lo podés plegar. Lo podés mostrar, así que eso no te ocupa nada. Y estos no son barbijos, son toallitas. No, claro. Estos son protectores diarios, toallitas de tela. Ah, mirá, para... Para la menstrual. O la copita menstrual, que es más que recomendable porque las otras porquerías tienen amianto y dan cáncer. Y esto de acá, ¿qué es? Parezco a los nenitos que vienen. Esto vendría a ser esto, pero plegado. Es para higienizar la copita menstrual. Yo me la hacía para tomar un cafecito de la mañana. En realidad... La podés usar para las dos cosas. Y te pueden encontrar, tipo, pongo tu Instagram, que es... Sí, sí, sí. Elefante Alado. Elefante Alado te escriben y ahí consiguen todas estas cosas. De El Cepshop Erótico de Leila. Ha llegado el momento más importante de mi vida. Voy a ser jurado. Acá estamos, miren, con las calificaciones. Acá, ustedes dos, les tocó al azar. Entraron y sacaron un papelito y son jurados. Y vos fuiste elegida en el Instagram junto a mí por votación. Acá está el señor escribano. Es el escribano. Yo tengo junto todos los votos. Todos vamos a elegir un voto público y sabido. Y acá el amigo va a elegir el voto... Mi recomendación es que no se coman todos los aguches de una porque son muchos aguches los que van a comer. ¿Qué vas a tomar? Ah, ¿viene con bebida? Sí, puede ser agua, gaseosa, cerveza, vino. Y el agua es para las plantas. La gaseosa me dijeron que no porque te saca menos el hambre. Tiene que ser como lo más neutral. Me dicen de la producción que tiene que ser un vino. Aparte tienen ayunas, ¿eh? No, no. Lo único que entró en mis papilas gustativas fue un licor de allá del fondo, que fue mi desayuno. Y un gel erótico. Tenemos acá la gaseosa bajativa. Creo que nada más serio y objetivo que ser jurado con un vino, ¿eh? Me acaban de decir ahí. Categoría. Jamón y queso. Frito. Carne vegetal. Revelación. Y cada uno de ellos es premiado dentro de su categoría. Y después está como el sándwich de miga de oro, digamos. Sí, el campeón de miga y el subcampeón de miga. El cebollita sería. Hay que aclarar por la duda. Jamón vegano, ¿eh? Pero como jamón. Traten de no comer todo de una. Traten de no pegar un gordisco y ahí guardarlo. Porque todos los motos de sándwiches se van a llenar. Háganme caso. Una vez hubo una tanda de jurados que no me puse a hacer caso y no podían llegar al miga dulce. O sea, no podían respirar. Vamos a presentar al gran jurado del día de la fecha. Es un festival único, entre las veces, único, efectible. Ya por el hecho de que en otras partes del mundo no existen las tanda de miga. Solamente acá. Así que la verdad que es un honor y un orgullo que podamos tener hoy en día este concurso. Vamos a arrancar con categorías jamón y queso. Ah, bueno. ¿Qué dice el jurado? 6, 8, 7 y voto secreto. Un aplauso. Es muy importante que no se te desordene esto. Ah, salud. Me había olvidado. Salud, gente. Felicidades. Después de que salió campeón Argentino Junior, es el día más feliz de mi vida. Por favor, a la rapidez. Se zarparon de sal. Sauchito de pamón y queso. Está tostadito, así que lo vamos a servir. Ahora, así el jurado lo puede degustar calentito. Oh, siempre quise comer uno en el bingo de Lanús. Yo encima no estoy haciendo caso en dejar porque no, no. Y aparte hay que comerlo caliente. Un taje, por favor. Ah, bueno. Este viene cortado. Sí, debe ser. Miren la forma de esto. Tiene forma especial. Es un gusto raro. Cuando lo empezás a comer, se pone raro. Pero al final como que me gusta. Categoría no huevo. Esto es huevo a base de tofu. Miren lo que es. Parece huevo. Ahora en el sabor. Bosta, parece huevo. Quizás algunos se preguntan. Ay, ¿cómo hacen el no huevo? Bueno, la mayoría de los huevos no huevos es a base de tofu. Uno de los ingranistas secretos es la sal negra. Delicias molotov, es una bomba. Proboleta, huevo, morrón, cebollita en vinagre y mayonesa de chimichurri. Vamos a pasar a la próxima categoría que es carne vegetal. ¡Upa! Chorizo con salsa teriyaki, lechuga y tomate. Un aplauso. Descomunal. Descomunal. Tiene un algo acá adentro que tipo te explota como un chasquibum. Sanguchito de matambre, ajero con queso, sanduchito de soja y vegetales. Ah, este también viene calentito. Uy, César, te lo tenés que comer entero. Es una locura esto. Cuarto de libra con queso. Un aplauso, por favor. Bomba. Ya, ya, suena bomba. Uh, encima viene en grandote. En el, me lo llevo puesto. Mire, esto parece carne real y queso real. Me vas a acordar a la última vez que comí una hamburguesa de carne en el Pampernic. No, este me retratrae a la infancia. Ya cuando viene calentito es como decir, dale. Suma mucho. El calentito es un punto. Miren lo que es la presentación de esto. Dios mío. Esperas al Malbec con queso. Tipo, el color, la textura. Ya se siente el olor a Malbec a la distancia. Está al límite de la pizza de ganana. 15 sándwiches todavía. Tengo el estómago de un 30%. Acá muestra ya lo que comí. Lo que ella fue guardando. Bueno, hay que sumarle el pedacito que comió que es ínfimo. Pollo y guacamole. Ya es como que, igual te dicen ya cualquier cosa y ya... Dale. Lo que es esto, boludo. ¿Alguno pondrá un 1 con el... Ay, hasta 5. Sabor mexicano, carne vegetal, morrón verde, morrón rojo, perejil y queso. No, miren lo que es este. Quiero que vean los tuppers, cómo están empezando a rebalsar de sanguichitos de miga. El del amigo Fiebel no tiene tupper el amigo Fiebel. Hay 3 tuppers y 4 grados. Tiene pinta integral, sí. Nosotros acá aprovechamos para... Ay, comprar nuestros sanguichitos. Ya empieza a notar el curado, se empieza a mover más lento. Nos preocupa la capacidad digestiva de Fiebel porque falta la mitad de los sanguichitos. Y resulta que nuestro amigo, bueno yo digo Fiebel pero es el topo, el topo no tiene tupper. Todos los demás curados tienen un tupper completo, todo está adentro de su estómago. Su estómago es el tupper. Un pollo, lechuga, cheddar y salsa Bismarck con pequeñillo. Está pegando el vino, buenísimo. Miren quién ha aparecido acá, a Carla. ¿Qué tal el detalle? No me diga el baguero, no soy falso. ¿Cuándo te comiste? Ya viste bien fácil. Un gran consejo para ser jurado es no venir con jean. Hay que venir de showin. La labor más dura es la del escribano. O sea, mira, la ves pasar, la ves pasar, la ves pasar. Es el de peor trabajo, eh. Categoría frito. Tráeme el sertán. Miren lo que es frito. Más que saludable. El médico me dijo 10 de esto por día. Y viene con salsita. Este no se guarda en el tupper. No, de carne a vegetal hay curry, rebosado y frito. También viene calentito. Este es mi hogar, ven. Este es chiquito. Nos da para una siesta de 15 minutos y volvemos. O sea, esto es techo de miga, más no es un sándwich. Tiene miga de frito. Es miga rellena con miga. No, no, le gustó. Estás preocupada. O sea, acá hay un consenso de preocupación. ¿Por qué no tenés tupper? O sea, no podés. Está acá el tupper. No, pero, pero. Pero, pero. No está buena para tu salud. ¿Me puedo morir por esto? No puedo confirmarlo tampoco. Empachar seguro. Es empachar. Dino. Una indigestión. Digestión. Mire, o sea, yo lo que tengo en mi estómago es esto. Súmenle el cachito que morfaron, ¿no? Pero pará, me acordé la película. La vieron super seismica. Ay, sí. Se murió el chabón. Hace poquito. Salchicha envuelta en miga o mozzarella rebozada en cereal frita con aderezos y papas pie. Oh, mirá lo que es esto. Miren lo que es esto, boludo. Plaza Constitución en la boca. Constitución necesita un puesto de pancho vegano. Es una bomba esto. Es una bomba. Es una bomba. Ese sí que moló todo. Habrá que curarle el empacho al sopo. Ay, sí. Trajiste un sumetro. Uy, este es una bomba. Mirá lo que es. Oh, boludo. Por ahí me voy a llenar con este. Por las dudas, alguien sabe RCP, ¿no? No me voy a llenar con este. Ah, listo, boludo. Traeme más frito, por favor. Miga dulce. Sanguchita de miga. Vigilante de membrillo y queso. Ya no se dos igual. Ya no se dos igual. Uh, encima lo bueno del membrillo es que te abre el apetito, ¿viste? Lo único que chorrea es que da miedo. Esto es sano, Mehdi. Es protector hepático. Sí, la gente sigue creyendo que el membrillo está bien cuando tenés... Con todo el dulce que traes. Claro. Tienes pectinas, pero... Con todo el dulce que traes. No, te satura... Con todo el dulce que traes. Con dos. Con dos. Con dos. Con dos de dulce de leche, banana y crema. Uy, a esto no lo podemos comer entero. Es un pedazo. Puede ir repitiendo, sí. Ah, bueno, bueno. Sí, porque me quedé con hambre. Era el postre que estaba esperando. Bueno, me estoy cuidando, pero vamos a hacer una excepción. ¡Triple diez! Hemos tenido el vigilante de membrillo y queso. Ahora pasamos al de batata y queso. Último concursante de la tarde. Cheesecake de fruto rojo. ¡Boludo! No, vine por esto. ¿Solamente un poquito o puedo más? No, vamos repitiendo. Es el primer beso esto, ¿no? En un sabor. Me siento, Homero, después del partido de béisbol. El jurado tiene que decidir entre al subcampeón y al campeón de liga de esta edición. Tanto el campeón como el subcampeón, la próxima edición de este festival de liga, no pagan la participación con su stand. Así que es codiciado el premio. Yo digo, la pampernic me hizo hasta apiantar un lagrimón. Me generó nostalgia, boludo. Apareció un sándwich más. Como si faltaba. Gracias. Seltan a la vinagreta. El concepto de la utilidad marginal decreciente para mí no existe. Está buenísimo este. Se perdió de ganar. Están trayendo más sándwiches de repente. Están queriendo probar hasta dónde banco. Este es de berején al escabeche con provolone y rúcula. Listo, no hay más sándwichitos, se los prometo. Tendría que haber un récordito o algo. Así como... Un día deberíamos hacer como tipo una torre de sándwiches de liga de famón y queso, ponerle simples. Y ponemos un cronómetro. El que más come, gana. Acá tenemos. Ya me ha roto la confianza. Me conoce hace cinco minutos. Es el único don que tengo, respétenmelo. Esto está en mi estómago, boludo. Y ahora, campeón de miga de esta edición... ¡Una barra de ganos! Mire, esto parece carne real y queso real. Me vas a acordar a la última vez que comí una hamburguesa de carne en el Pampernic. Tienes curado de miga, después la vida nunca más le es suficiente. Es un gran activismo también, compartimos a la gente que uno tiene cerca productos veganos para que se saquen un poco el prejuicio, para que se saque, digamos, la gente un poco la duda de qué es lo que comemos. Como ven, no comemos pasto. Así que, bueno, está buenísimo que se lleven también para compartir en casa. ¡Ah! No hay más. Feliz, feliz estoy. No sé si voy a encontrar un día más feliz que este en toda mi vida. Y de esta manera, después de haber participado y haber tenido el honor de ser jurado en el Festival Nacional del Sándwich de Miga Vegano, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!